Estamos con la doctora Mónica Katz, es médica especialista en nutrición y es la directora de la carrera de Medicina Especializada en Nutrición y Obesidad de la Universidad Favaloro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes. Es un placer saber que vamos a hablar de cómo no engordar después de los 50 años, sobre todo, que parece que todo se asienta más. Y sobre todo, cómo no engordar tratando de comer lo mismo, de no caer en estas dietas hipocalóricas donde uno no come nada. Bueno, contanos un poquito de eso. Claro, el tema es ser saludable sin renunciar al placer, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido esto. Y lo que quisiera es darles como cinco reglas que, bueno, la pueden seguir hoy mismo. Sí, cinco ejemplos prácticos. Desde hoy. La primera, para no engordar, es lo que yo llamo armar un ambiente seguro. ¿Es tu casa un ambiente seguro para vos? ¿Es segura tu mesa? ¿Seguro qué quiere decir? Y seguro qué quiere decir. Si yo tengo un kilo de milanesas preparaditas, tibiecitas en la mesada de casa, es raro que comas solo una. Entonces, si son dos, tu marido y vos, si son cuatro, van a preparar lo que va a comer cada uno. El resto está tibiecito, si querés, ya en la heladera o crudo con separadores en el freezer. Ambiente seguro es tener lo que voy a consumir. Segunda regla. La segunda regla es hacer cuatro comidas. Repartidas en el día, horario flexible. ¿Por qué? Porque las deudas se pagan y las de comida se pagan con comida. Si no quiero juntar hambre, tengo que comer cuatro veces al día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Perfecto, porque vemos mucho en los adultos que a la noche en vez de cenar, toman un café con leche. No. Mira, si comieran, qué sé yo, unas tostaditas con queso y café con leche y eso está complementado con que al mediodía coman pollo, pescado o lo que sea con verdura, está todo bien. Ok, cuenta cómo comidas. El tema es todo. Nunca en dietas, nunca en alimentación importa una comida, porque quizás a esa gente le viene bien a la noche no cocinar, la señora no quiere lavar los platos. Lo que conviene es ver cómo es tu día. Comiste un pedazo de pollo, un pedazo de pescado al mediodía, comiste verduras, entonces a la noche te pueden dar el lujo de solamente unas tostaditas con quesito y café con leche. Pero cuatro veces al día. Cuatro veces al día, segunda regla fácil para seguir. Tercera regla, mi comida va a ser lo que entre en un plato. Un plato, ¿por qué? Porque si acostumbro a mi cabeza y a mi estómago, comer solo un plato me alcanza. ¿Por qué? Porque la saciedad es aprendida. Yo aprendo a que me conforme esto o esto. Y si esto me conforma, me va a conformar siempre esto y nunca voy a poder con menos. La cuarta regla es que siempre hay que balancear la comida. Y entonces en una comida tengo que comer una proteína. Lo mejor es el pescado. Una proteína, ¿qué? Lo mejor es el pescado. O pollo o carré de cerdo, señores, tiene muy poca grasa. O lo que pueda comprar el bolsillo. Carne. Proteínas, carne. Bien, sí, proteínas, carne. Pero hay mucha gente vegetariana. Sí. Entonces para los vegetarianos lo que tienen que hacer es mezclar una legumbre, arveja, lenteja, con un cereal, arroz o fideos. Así formamos carne. Y rapidito que me están apurando por acá, la última. La última regla es que si te gusta lo dulce y los argentinos a la noche queremos algo dulce. Comemos algo dulce saludable que tiene solamente una barrita, unas 80, 90 calorías, las calorías de una fruta, que es una barrita de chocolate amargo. Y eso es maravilloso para todos, para sentir que soy parte de este mundo, para sentir que el placer forma parte de ser saludable. Yo me deprimo un poco porque ustedes están sentados y yo parado y estamos a la misma altura. No, pero la silla es alta. La silla es alta. Bueno, yo lo que te quería preguntar es, vos decís que la saciedad, yo necesito para comer un plato así. ¿Y cómo hago? ¿Vos decís? ¿Se puede reeducar la saciedad? ¿Podés educar a mi cerebro que tiene que ser así? Absolutamente. El tema es repetirlo. Te dejo, educalo. ¿Cómo hago? No, no, tenés que venir a consultorio. No, no, no. Bueno, lo dejamos para el próximo programa. ¿Cómo reeducar la saciedad? Cuando está como un poco corrido. Me gustó, me gustó lo que se ha aprendido. Hay cuatro métodos para reeducar la saciedad. Bueno, lo dejamos para el próximo programa. Nos vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!